la sección de los comentarios la otra manera dar a conocer las noticias en noticias jm comentario para compartir con nuestros televidentes muy buenas noticias aprobado plan de acción 2022 del pacto cesar guajira por más de 540 mil millones de pesos durante su quinta sesión el consejo directivo del pacto cesar guajira designó como presidente en esta vigencia la gobernación del departamento del cesar la quinta sesión del consejo directivo del pacto funcional cesar guajira realizada este miércoles en la ciudad de valladupar aprobó su plan de acción 2022 por un valor de 540 mil millones de pesos que se invertirán en proyectos que impulsarán el desarrollo económico y social de ambos departamentos entre ellos está la construcción y estas son las buenas noticias entre ellos está la construcción de la plaza de ventas galería de vendedores ambulantes en la ciudad de valladupar que está reflejada en un valor de 75 mil millones de pesos pero además también está la construcción de la segunda torre del palacio de justicia de la ciudad de valladupar por un valor de 38 mil millones de pesos y también está contemplado la construcción de la infraestructura deportiva del patinódromo de la agua de vírico por un valor de 18 mil 218 millones de pesos son las buenas noticias al respecto andrés mesa gobernador encargado del departamento cesar manifestó que la sesión fue de gran provecho pues se le hizo seguimiento a cada proyecto además se evidenció que somos el pacto más avanzado de todos los firmados por el presidente iván duque márquez precisamente en esta sesión la gobernación de cesar fue escogida como presidente del consejo directivo para la vigencia 2022 por su parte nemencio royce gobernador del departamento de la guajira señaló que hemos estado trabajando de manera muy cercana con el gobierno nacional para poder hacer de este pacto cesar guajira no sólo promesas sino un pacto que se convierta en obras al servicio de las comunidades por eso en esta ocasión hemos visto cómo se ha avanzado en la estructuración de los proyectos y el trabajo que estamos haciendo para que estas obras inicien y la comunidad las pueda ver sentir que es lo más importante igualmente el consejo directivo aprobó un ajuste al plan estratégico de inversiones que pasa de 99 iniciativas a 101 proyectos por los cuales se estaría hablando de cinco mil cinco punto coma cinco billones a la fecha el pacto funcional cesar guajira alianza a cinco años entre la nación y los territorios lleva a esto ya hasta el momento un avance en su plan estratégico de inversiones del cuarenta y seis por ciento del cumplimiento establecido con un cincuenta y siete de iniciativas comprometidas por dos coma treinta y seis billones de pesos de acuerdo con el departamento nacional de planeación el desarrollo de estas obras de alto impacto en la región genera alrededor de setenta y cinco mil novecientos siete empleos directos y unos ciento veintitrés mil setecientos veintinueve empleos indirectos beneficiando así en su totalidad a dos millones de habitantes de ambos departamentos son las buenas noticias que registramos en la sección de los comentarios muchos vendedores hoy ya tienen otro sentir porque ya está el dinero está a la disposición está a la aprobación no como dijera el senador génico que él había gestionado esos dineros primero que como dice mi abuela un mentiroso que un cojo ahí está la prueba se aprobó se tiene los dineros se tiene los rubros y próximamente se estará dando ya inicio a esta obra maravillosa en la ciudad de bayupar para poder ahí instalar a todos esos vendedores que están en la calle del cesar segundo comentario para compartir con nuestros televidentes puente metálico en pailitas cesar estaría listo la otra semana la instalación de un puente metálico semi permanente en el kilómetro 44 de la vía pailitas con marín el departamento del cesar para recuperar la movilidad vial de los transportadores de carga y demás usuarios de este importante corredor entre la región caribe y el interior del país afectados como todos sabemos por un atentado al puente los trujillos este estaría listo la otra semana según informó invías estamos trabajando con el ejército nacional desplegando toda nuestra capacidad operativa esperamos a más tardar el jueves de la próxima semana estar listos y permitiendo el paso nuevamente a los vehículos así sería que quedaría construido en sus accesos y poder establecer el paso de la carretera en la ruta del sol la costa atlántica no se encuentra desconectada ya que se usa en normalidad la vía alterna que comunica el sector de el burro tamalameque el banco a sabiosconia explicó así el director general de envía juan este bajil chavarría tras el diagnóstico liderado por la subdirección de gestión del riesgo de la entidad se decidió trasladar desde caldas el puente metálico semi permanente la estructura tiene una capacidad para ser 52 toneladas de peso para un carril de circulación tiene un peso aproximado de unas 60 toneladas y estaría habilitado la próxima semana garantizando así la transitabilidad y la conectividad entre el centro del país y la costa norte colombiana hacia los puertos del norte de colombia exactamente la ciudad de barranquilla cartagena y santa marta según envías dicha actividad se espera realizar en el tiempo previsto siempre y cuando se cuente con las condiciones de clima y seguridad adecuadas para tal propósito en la zona permanece personal de la policía el ejército y del instituto en coordinación con las autoridades departamentales de cesar y norte de santander la vía alterna dispuesta el burro el banco cuatro vientos bosconia presenta alto flujo vehicular se pide comprensión a los usuarios de este corredor alterno ya que la vía presenta algunos cierres en el horario nocturno por recomendaciones de seguridad de las autoridades indicó así min transporte son las buenas noticias que registramos a través de la sección de los comentarios tata morantes conectada con nosotros jairo rodríguez cortez gustavo gutiérrez gustavo gutiérrez dedo arriba felicitaciones al ejército nacional por la construcción de ese puente militar y no lo vuelva a tumbar la guerrilla puede hacer que esa platica no se vaya a coger para campañas políticas hay que estar pendiente ojo pelado quiero decirle que no don gustavo porque aquí hay muchos ojos puestos de la guajira cuida al cesar y el cesar cuida la guajira y esos proyectos ya están ahí y esperemos que en verdad lo más pronto posible para beneficiar a todas esas personas que están ahí en la calle cesar lo que habilitaría nuevamente el espacio público y todos pudiéramos pasar de la mejor manera gracias por continuar siempre en la cita de las noticias gracias por acompañarnos hasta el final de esta emisión hemos dado una emisión más por terminada gracias a todos los clientes que nos siguieron desde el inicio de nuestra emisión a todos los conectados a través de la plataforma a todos los conectados a través del cable operador en valladupar y en los distintos municipios del departamento del cesar les recordamos que nuestro horario de repetición es nueve de la noche siete de la mañana y doce del mediodía desde la bella valladupar la capital mundial de valladupar nos despedimos agradecidos con dios y con todos y cada uno de ustedes que día a día nos permite comunicar para mantenerlos bien informados soy juan alberto españa la mar dios me los bendiga dedo arriba para todos hasta una nueva oportunidad ah 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 ah